Para muchos, el arte es un medio de expresión, una manifestación de los más profundos sentimientos, incluso se define como una actividad que nos hace interactuar con nuestro yo desconocido. Sin embargo, para estas jóvenes artistas juarenses, el arte fue un escape de la dura realidad que caracterizaba a su ciudad. Al principio del nuevo milenio, Ciudad Juárez fue categorizada como la ciudad fronteriza donde cientos de mujeres desaparecían. Y aunque a muchos desaterraban los hechos, Ana Carolina utilizó a estas mujeres como sus musas del arte. La desaparición de las mujeres, creo que eso es algo que caracterizó mucho a Juárez. Entonces, creo que eso sí influenció mucho porque yo, como te dije, dibujo mujeres. Y otra vez, como que algo que las representa es que todas mis mujeres están de frente y te están viendo. Y, o sea, mis mujeres son fuertes, no más somos un símbolo de sexualidad o un símbolo de sensualidad en el arte. Además de usar su arte como un medio para comunicar su sentir hacia la desaparición de las mujeres, Carolina también usa el arte para expresar la belleza cultural que caracteriza a esta región. ¿Cómo sería mi día si yo no hubiera las tarahumaras, que es algo tan representativo, que caracteriza tanto a Ciudad Juárez? Y algo que me llama mucho la atención de ellas son que siempre tienen su ropa muy colorida y representan mucho los colores mexicanos, la cultura mexicana. En el caso de Paloma Vianey, su inspiración a pintar se desarrolló a partir del 2011, durante la etapa más feroz de asesinatos en Ciudad Juárez. Y de ahí surgió su obra Amor por Juárez, la cual contiene los lugares más icónicos de la frontera. No importaba qué tan mal estaba la violencia en mi ciudad, yo quería convertirlo y crearlo en algo positivo. Pero aparte de eso, esa obra de arte simboliza el momento cuando yo decidí que quería ser artista, y eso sería a lo que yo quisiera dedicarme el resto de mi vida. Y es aquí en el Rubén Center donde la Universidad de Texas en El Paso les da la oportunidad a sus artistas juarenses de exhibir su arte y compartir con nosotros las tristes historias que caracterizan a su ciudad. Melissa Barba, subdirectora de la Galería Artística en el Rubén Center, apoya el arte de estos alumnos fronterizos y expresa que es una excelente manera de intercalar dos nacionalidades por medio del arte. Es una excelente oportunidad para que dos culturas, dos países y dos comunidades se unan de una manera tan transparente. Un buen porcentaje de nuestros estudiantes son de Ciudad Juárez, y creo que eso solo hace enriquecer las comunicaciones académicas, ya que estás hablando de literatura, política y diferentes perspectivas a través del arte. Jóvenes artistas como ellas, miembros de esta comunidad fronteriza, juntos cada uno a su propio estilo y a través de su creatividad y su arte, esperan regresarle a Ciudad Juárez el color y la ilusión que hace rato se perdió. Reportando para Boercy, Lilian Sánchez.